¡Hola! Saludos cordiales para todos ustedes allá al otro lado, en el canal de YouTube. Síganse suscribiendo, El Petiso Arango, para que disfruten de todos mis contenidos. Y además les invito a que disfruten de los contenidos de las plataformas digitales de Zona Libre de Humo Radio. Bueno, lo primero, habló el máximo accionista de América de Cali. Creo que se sacó un nudo que tiene la garganta, porque había mucha expectativa por el tema de los derechos de televisión internacional. Había expectativa por los señalamientos del presidente de la equidad, doctor Calomaro Zuluaga, en torno al tema arbitral y las aparentes ayudas que tuvo la América para el título del año pasado. Antes de entrar en materia y escuchar, les invito a OneFootball, la aplicación número uno del mundo. Tiene 37 millones de descargas, viene en 17 idiomas, ni usted ni yo nos varamos, y lo mejor, completamente gratis, de pómbulo, de cachete, no tiene que pagar un peso. Usted está actualizado, ahí está el link de descarga en la parte baja, ingresa, descarga, y está pendiente de cuándo van a comenzar la Champions, cuándo comienza la Liga Italiana, cuándo la Española, cuándo la Liga Nuestra en Colombia, en toda Sudamérica, la Comebol que va a hacer, movimientos de jugadores, qué piensan los jugadores del coronavirus, todo en OneFootball. Descárguela, yo ya lo hice. Bueno, la primera respuesta de Tulio Gómez tiene que ver sobre el tema de la frase que acuñó él, que es vieja, ¿no? Así paga el diablo a quien bien le sirve. Haciendo referencia a que él acercó la gente de Estados Unidos al tema de los derechos de televisión internacional, y un dinero que iba a entregarse iba a llegar a las arcas de los equipos. Ese dinero, como ustedes saben, se fue bilatando, no fue llegando, y creó división al interior de Di Mayor. Varios presidentes le indicaron la responsabilidad toda a Tulio Gómez. Sobre el particular, esto dice el máximo accionista de la América de Cali. Primero le digo esta frase, no aplica para todos, para algunos. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Lo digo, yo pido un fondo de inversión, lo traigo, señores, hay una propiedad de negocio. No me estoy ganando un centavo, no estoy ganando un centavo de comisión, no me estoy prestando patrocinio, yo mi honorabilidad, mi tracción no vale un millón y millones de dólares. Si llega esa plata, bienvenida. Pero si llega, si no llega, no nos han robado, no nos han quitado nada, no nos seguimos ganando un peso. Ojalá que se dé. Un formalito y amable a este negocio. Algunos, no todos, solo tres. Dichos que Tulio, es una cosa que tú nos creabas ilusiones, etcétera, etcétera. Un negocio, que pienso, te pongo un ejemplo. Cosán es una casa que vale 500 millones. Yo te digo, ven, el tipo que me fue a casa, y ahí te lo presento, va con él. Si más, si más, si más, si más, si más, no te compras la casa, si te pongo la casa, si te pongo la verdad, ni que le gané. Lo máximo que me pueda decir, hombre, tú, me discusionaba que no salió con nada, pero lo que estoy jugando, me estoy sacando mentira. 15, 60, un favor. Dije que ganaba la plata. No sé, pudo, bueno, listo. Ahí está la primera respuesta del máximo accionista de la América de Cali. Después del máximo accionista, se refirió a lo que dijo el presidente de la equidad, también. Los famosos penales que a la América le pitaron, que para él, y para mucha gente, fueron duda, motivo de duda, y motivo de señalamientos. Y lo terminó revolviendo Carliomaro Zuluaga, presidente de equidad, este tema, con el tema de Televisión Internacional, dejando ahí como que la sensación de que es un favor. Sobre esto, esto dice el presidente, el máximo accionista mejor de la América de Cali, don Tulio Gómez aquí. Lo que sí fue que nosotros le mandamos una carta, una denuncia, al comité de ética de la federación, a quien lo que armario, presente las pruebas y nos quiten el título, o se detracte. Porque uno no puede poner el teléfono, a los hábitos se nos quitan, a la I Mayor, donde salió el Jorge Erez, y a nosotros. Si tienen el teléfono, los que nos quiten la estrella, todos le olvidemos. Pero que si no la tienen, que si no la tienen, que se desranque, que yo creo que es lo más justo. ¿Qué tanto es que me digas, no, ¿qué es el tiempo ahí con un esterado, se la ha hecho homosexual? Pero no hay cosa. ¿Qué estoy diciendo? Estoy poniendo entre los ritos y los elementos. Claro. Clarito Tulio Gómez. Han enviado un documento a la federación, a la comisión, donde les dicen, denuncian y rechazan lo dicho por el presidente de la equidad, y además, le instan a que muestre las pruebas. Y si las pruebas comprueban, que lo que dice el presidente de equidad, son tal cual, América dice, quítenos el título, borren el torneo, y nos quitan la estrella. Saquen ustedes todas sus conclusiones de este maremándum, en medio de la época del coronavirus, en medio de la pandemia, a pesar de ello, el fuego entre directivos no para. Y sí sería bueno, para terminar como consejo para todos, cuando se reúnen en Di Mayor, los presidentes, no solamente es el cóctel, el almuercito bien jalado, sino decirse las cosas tú a tú, cara a cara. Pero parece que cuando se sientan allá, son palmaditas, en la espalda todos, y no se avisen las cosas. El escenario ideal es ese, para que se digan todo, lo que piensan el uno del otro. Y después no terminar con este tipo de manifestaciones por toda parte, que a nosotros nos alimentan, porque somos periodistas, pero que no dan una buena seña. Muchas gracias.